bienvenidos sean todos a la perfección que no ven de waikuk mejor reconocido en redes sociales como waikuk pero su nombre es huaycaipuro ignacio lameda losada bien aplausos el señor es cocinero es creador de experiencias gastronómicas o sea eres un crack en la cocina has trabajado para portadas para vitrinas como chef de los programas que no has hecho ahora es imagen de paisa o sea un montón de cosas en toda la parte gastronómica no no me puedo quedar en mi carrera total buenísimo ok yo ya dije como que la parte de tu currículum ahora yo quiero que huaycaipuro ignacio lameda me encanta es demasiado dramático ese nombre yo creo que mi cualidad más o sea si yo tuviera un chamo y le dijera mira este es mi legado si te caes te levantas por ok es decir luchador perseverante resiliente luchador caramba todo un huaycaipuro todo un huaycaipuro así que me encanta bueno vamos a entrar ya en contexto de todo esto de la perfección que no ven este tengo entendido que tu papá es militar sí señor este que es que es que ha hecho o de qué forma ha influido tu papá siendo militar en la vida de huaycaipuro tú bueno huaycaipuro hijo digamos que a mi papá militar yo lo he entendido y lo he conocido más después de estar un poco más adulto que chamo mi papá nunca fue un militar así en mi casa hecho mi mamá era como la más digamos insistente en el tema de la disciplina el orden etcétera mi papá era como más él siempre ha dicho que él mandaba en el cuartel y no en la casa pues entonces él era como un tipo muy humano dentro del del hogar no como adulto si te puedo decir que entendiéndolo a él y por todo lo que pasó y viviendo el mundo de la cocina como tal que es un mundo muy muy militar de alguna forma tú vas escalando posiciones de alguna manera vas de alguna forma elaborando tu currículum tu carrera hasta que bueno llegamos ya llega tu momento de ser chef que es lo que yo digo cuando tú llegas a ser chef ya tú yo todavía no llegaba a ello me considero cocinero sí 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 yo creo que más allá de un mundo creo que es un tema de que eso hay que ganárselo entonces creo que me falta para llegar ahí qué es lo que te falta yo creo que años de vuelo años de experiencia pues cometer errores corregir entender más el negocio creo que creo que me falta me falta para llegar para allá ok tengo entendido que tú estudiaste o pasaste por varias carreras universitarias sí cuáles fueron y por qué no te concentraste nunca en ninguna y al final te destacaste en la cocina y descubriste o mejor dicho cómo descubriste tu verdadera pasión eso es culpa de las mujeres oh caramba ya te he hecho ese cuento para arrancar con el tema de la carrera yo me gradué muy chamo yo tenía casi 15 años o sea tenía 16 años recién cumplido y de pana no sabía que quería pues o sea no tenía ni idea de para dónde ir yo decía a ver si yo empiezo a estudiar ahorita en su momento a ver por mi papá militar a mí me decían que estudiar en el Iufa que era lo ahora se llama UNEFA pero en ese momento se llama Iufa y tú te grababas ahí en cuatro años de estudio de verdad que era una pela y tenías que grabarte con un 16 puntos entonces yo decía yo me meto a estudiar esta carrera y a los 20 años ya soy profesional o sea ya va entonces me puse a experimentar me metí en el Iufa como tal me fui a Maracalla a estudiar eso fue toda una experiencia un burde loco porque mi papá a veces se enteraba de mis notas antes que yo que fastidio sí sí entonces ahí se me empezó a despertar la rebeldía y esto no es lo mío dije nada con militares ni nada fui me hice unos tatuajes me hice un zarcillo y se acabó aquí no hay rebelde total aquí no hay posibilidad de ser nada militar entonces me vine a Caracas y estudié en la católica empecé estudiando ahí ingeniería el campo universitario de la católica no me gustaba a mí sin embargo sé que a mucha gente le gustaba y no, aquí son de la católica con el respeto es válida, es válida a mí no me gustaba y presenté los exámenes para ingresar a la metro y entré en la metro seguí pues estudiando ahí ingeniería civil en ese momento estaba claro estoy hablando que esto fue año y medio o sea esto no es como suena mucho tiempo esto fue, mira esto no me gustó, esto no me gustó, esto no me gustó, estoy aquí, estoy aquí, ok ahí me sentí un poco más cómodo estudié 6, 7 semestres de ingeniería y me di cuenta que a mí me gustaba mucho estar en la universidad y dije bueno déjame estudiar administración porque te rivaliaban casi todas las materias que tenían que ver con matemáticas y en esa parte no me iba tan mal entonces metí eso también estaba todo el tiempo en la universidad y era como una suerte de club social entonces así veía a los culitos de la mañana qué rara, qué rara bueno pero era mi realidad en ese momento ¿y después? llegó un momento que dije esto tampoco es lo mío y no hubo alguien que me dijera que ya va pero ya estás tan cerca de graduarte, gradúate y más bien como en ese momento digamos mi papá estaba en su vida, mi mamá como que en ese momento ya no tenía mucho liderazgo, mucha injerencia sobre mí no tenía control exacto, entonces yo agarré y me fui a estudiar cocina, gracias a Dios cuando llegué ahí me quedé y es lo que me gusta y es lo que me gustó y para adelante pero, ¿por qué estudié cocina? porque yo empecé a darme cuenta de que conquistar las chamas con la cocina era fácil ¿really? sí, así mismo, ¿verdad? ya lo he dicho este es el método ya lo he dicho varias veces, entonces fue como un impulso, fue, ¿sabes? como me decías esta mañana que un motivo para despertarte temprano es hacerte un desayuno rico más o menos eso fue como, ya había cambiado de tantas cosas y tenía tanta incertidumbre, ya era como que, ¿verdad? no soy disciplinado en nada me sentía como súper cuestionado y bueno, mírate ahora no, me sentía, gracias me sentía como súper cuestionado, me sentía inseguro, ¿sabes? era un tema de erro de mi familia, todo el mundo se dedica a estudiar y todo, sobre todo por el lado de mi papá, todos son unos cracks, o sea, tengo un primo que sí en Google, mi hermana trabaja en una transnación así, ¿sabes? todos son como súper educados el de los tatuajes, el sorcillos no, todavía no tenía, ahí no tenía tantas tatuajes, los tatuajes que tenía no se veían en eso este, pero si era como el de alguna forma el que no lograba encajar, el que no, no era como, bueno, ajá y bueno me fui a estudiar cocina en y aquí estás exacto la cocina me entraba hasta acá bueno digamos que eso fue como una consecuencia no deseada, pues a ver, cuando empezaron las redes sociales, que fue por allá, que si, 2008, 2009, por ahí sale White Cook porque era típico que uno tenía que si de email, White Caipuro17, arroba, no sé qué, etcétera viene el Twitter y yo tenía White, yo había agarrado White Caipuro en Twitter entonces viene una amiga y me dice, pero, ¿por qué no te pones White Cook? White de White Caipuro y Cook de cocina ah, la que creó White Cook, mire la que creó White Cook, Adrián y Dado y ahora ahora White Cook totalmente eso es como, entonces empecé a registrar todas las redes sociales, a publicar contenido de lo que yo estaba haciendo y tal, pero nunca pensé como que iba a surgir esta cuestión de de ser influencer, etcétera cuando creas contenido ya es algo muy distinto a simplemente mostrar y yo creo que eso es lo positivo de hacer esto de influenciar para mí ha sido difícil porque digamos que durante mucho tiempo mis redes fueron un catálogo de servicios de mis productos y ahora tienes que meterte más tu me he dado cuenta de que de alguna forma tienes que agregar valor a tu comunidad comunizarlo exacto, entonces es como toda esa lucha que tenemos todos ahorita hacemos, no hacemos, le damos, no le damos bueno ok basta de bla 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 vamos a los hechos ok ok, vamos con los retos me gusta me gusta, ajá, muy bien ok, challenge dale, pa'lante pero no el de la escoba no, por favor que llegue el señor mira atrás de la escoba es verdad, lo dice a mí es horrible bueno, vamos con el primer reto que es patrocinado por Franceschi Chocolate cha cha, aplausos por favor chocolate, te gusta o no te gusta amo horrible, amo a cargoso no, tienes que elegir uno ok, te gusta escribir ok, ok río caribe, carenero vámonos con río caribe ok ok ahí el chocolate tiene una pregunta igualito esto te lo vas a llevar para tu casa ok, adentro abre ok y vas a ver una pregunta ok que vas a tener que responder ajá si, la respondemos pero la vas a responder espérate vas a agarrar un cuadrito de chocolate y te lo vas a poner aquí en los dientes y vas a responder aquí ok 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 te leo la pregunta seguro ajá estuviste en medellín en un restaurante si de comida italiana y cuando estabas allá no se te pasó por la cabeza quedarte fuera de venezuela o sea emigrar todos los días que estuve allá ajá ¿qué? todos los días que estuve allá ok todos los días que estuviste allá pensaste con quedarte allá pero ¿qué te hizo envolver? en ese momento mi situación ¿se escuchó bien? era mejor aquí ah pero en el sentido de que estabas comenzando y decías como que no voy a comenzar de cero aquí o ¿por qué? sinceramente no estaba empezando de cero iba con iba con un gran apoyo de la empresa que nos estaba llevando para allá me encanta como intento ser de cero o claro intento ser de cero con este hombre o pero bueno este échame cuenta está muy bueno me resiste digamos que mi visión mi visión fue cortocracista en ese momento y decía bueno estoy mejor allá pero yo sabía y tenía como cierto instinto al reviv que decía si yo sigo aquí aquí me va a ir muy bien la inseguridad cuando uno echaba yo estaba chamo o sea esto hace 11 años caramba este ¿sí? sí sí no mentira 9 9 ok yo me sentí un pelado todavía más que después de toda la insatidumbre etc y medio burlito no me ha ido mal tampoco no definitivamente no me ha ido súper bien totalmente y hay cosas que tú has hecho aquí que quizás no lo hicieras afuera probablemente como todos ok vamos con el segundo reto mi favorito ajá hay que venderte los ojos ¿por qué? este reto es patrocinado por Avila Burger wow yo te tengo que venderte un aplauso para Avila Burger vale y bueno ya que tú eres chef y eres un duro y todo este asunto y sabes de cocina debe ser por donde vienes ajá vamos a ver si tú vas a adivinar ¿qué tiene la hamburguesa que te vamos a presentar acá? ok ayuda ayuda que no vea de verdad que no vea ni por aquí ajá ¿cuántos dedos hay aquí? el del medio tírame, tírame, tírame ¿y qué? ajá ya lo tenemos uy Dios mío oh my God pero miren esto no, tú no miren esto por Dios me muero vamos a ver qué sorpresa llega aquí de Jorge y Caro mira ya te voy a poner por aquí el plato mira lo tienes aquí abajo ok y aquí está ahí está la hamburguesa ok ya ya la tocaste ajá ok vamos a ver que a ver esos dotes de chef ¿dónde están? ¿quieres? ¿quieres? aquí está la acompañante ajá muy bien tengo aquí servilleta por si quieres ¿quieres servilleta? si ¿te la subo? no la puedes dejar ahí ok ok esta es en vivo a ver eso está fácil lo que esté bueno plátano no, batata ajá ¿y ese? papa bien plátano ajá bien estaba ansioso por el plátano ok ahora viene la parte dios mío me encanta esa hamburguesa ajá ahí ajá la estás agarrando muy bien la tienes en las manos dios mío ajá ya sé cuál es ajá ajá pero pruébala ay dios mío me siento como haciendo sangre ajá muy bien ahí ¿aquí? ahí 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 no me dejo robado no, no, no me dejo ajá 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 ya déjame el pan el pan es una dona oh, crack dono de qué tiene docineta crunche y fino una salsita picantosa y cool te encanta la descripción te encanta la descripción te la vamos a descifrar ya va para de mordir por aquí para acá para acá ajá ahí ajá ajá de pano no veo nada ¿seguro? por dios ¿tiene ají? joder, ¿tiene ají? ¿tiene ají? sí jajaja me encanta ¿la carne está bien cocida? sí jajaja jajaja veros, ¿qué más? ¿pepinillo? no ¿no? no ay 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 eh, agua jajaja ya jajaja un momento ¿qué? ajá algo para servilleta aquí, ah, servilleta ok ajá agüita por aquí para que ajuste bien ajá jajaja jajaja la risa la que es ¿qué tiene esto? es que ya va que lo sabe jajaja después de aquí te gradúas y ajá ajá ya sabes que la hamburguesa es una dona tiene carne tiene algo picantoso ¿qué más? ¿qué más tiene esa hamburguesa? ajá está fácil una explosión de sabores ¿estás seguro que esto no tiene pepinillo? a la pena ajá yo no le hice ni nada ¿qué? me falta uno es que le sentí un encurtido ahí estaba como dudando me falta uno perro la salsa si muerdes ahí donde está la hamburguesa quizás adivines perro si muerdes ahí ajá será aquí ajá no le llego tiene algún queso queso crema no cabra yeah crack se grabó se grabó adivinando igual me lo voy a comer todo ok qué bandido qué tal incandilado está buena viste que están los grandes a la peña ahora vamos buenísima ¿no? deliciosa increíble chamba vamos con va a conquistar bastante chamba vamos con el siguiente reto que es patrocinado por gordos bueno hay un tema aquí interesante ok que huayca y puro Ignacio la verdad mira mis pandas me dicen huayco ajá huayco podemos resumirlo así para que no me sienta tan regañado todo el tiempo que huayca y puro Ignacio te retiro aquí te lo guardo para llevar para llevar ajá vamos a ponerlo por aquí mira este trago el tuyo es sin alcohol mira si lo tiene que es consumo responsable este trago tiene unos ingredientes que tú tienes que adivinar también ya que te gusta te va a estar gasto mío eso no te va a costar ¿verdad? vamos a ver evidentemente el mío tiene ginebra el tuyo tiene agua ya sabes después que adivines los ingredientes vamos a hablar cuál es el por qué no consumes alcohol o quieres agradecerlo ya podemos hacer huequito primero y vamos a ir cogerlo dale yo también quiero probar a ver mira pero saló saló ajá y que mira tiene limón pero es porque se lo veo ¿qué tiene este trago? amargo de angostura tiene wow wow ese sabor es demasiado característico ajá ya llevas uno limón ya lo dijiste puede ser te faltan dos fresa no granadina no lo rojo que es me fui por el color y no por el sabor sí prueba prueba está fácil soda no agua aguaquina sí lo que pasa es que la aguaquina tiene un flow ahí también como amargo de angostura entonces puede ser soda o aguaquina a ver este te falta el que le da el color el rojo el no lo habiste combinado no tú te viniste con los colores a mi lado mira no le llevo le llevo más al limón que a cualquier no está tan difícil no mora no mora es mora pero bueno pero a lo mejor ahí con agua y broma se pone rosado no infusión sí no infusión me estás haciendo pistica sí pero ahí no lo tupes no sí ya lo tengo aquí es como una lija sí que es en producción mira estoy raspado estoy raspado ¿en serio? no le llevo ¿de verdad? no lo detecto estoy tratando es el que le da como que todo el flor de jamaica oh yeah a la vez flor de jamaica cool bien lo logramos niñitas déjame retirar esto por aquí bueno si quieres servilleta los anteriores lo habían logrado ¿cuál? ¿sí? para adivinar todo sí claro para adivinar todo Jaira me adivinó todo sí también sí bueno pues es porque ella es la mejor total ajá hablemos del tema del alcohol ok que es lo que te llevó a dejar porque yo yo ya he rumbeado contigo y a ti no te has asado sí total el amanecer total y no te ha hecho falta tomar alcohol pero sé que es un tema de ya tienes tiempo que no sí son eso sí son 11 años 11 años voy para 11 años sí ¿por qué? transité el mundo de las adicciones ok este digamos que fue una etapa de mi vida bastante difícil pero me hizo la persona que que digamos de alguna forma soy hoy quizás por eso te dije el tema de que si me caigo pues te levantas me levanto sin ya no tardo mucho y es como que pa el día siguiente para arriba este transité el mundo de las adicciones sé que es primera vez que digo esto en público tengo una trayectoria de digamos no estuve no sé 6 años en televisión nunca nunca hablaba de esto en ninguna entrevista nunca no sé tampoco nunca me lo habían preguntado creo que todo el mundo tiene siempre creo que es porque también te conozco exacto pero creo que es como un tema de misterio ahí la gente dice que porque este tipo no es verdad y el gastronómico y toda la cosa será que se mete otra vaina será que siempre es como todo eso será que está tomando antibióticos será que no digamos que ya para todos los que me conocen es un hábito verme jodiendo pues y no tomo entonces como este no lo necesita digamos que el cerebro yo soy partidario de que no reconoce qué tipo de sustancia es legal o cuál no a todo te puede a todo te puede ser adicto te puede ser adicto al café te puede ser adicto al juego te puede ser adicto al sexo claro entonces digamos que con todo lo que de alguna forma genera compulsión yo le guardo cierto respeto y hasta ahora me ha me ha funcionado entonces como he crecido tanto no qué tal no quiero como que de alguna forma jugar con pero eso es digno de aplaudir porque cuando uno pasa por ahí y creo que hoy en día es como que un tema muy que se ha tocado mucho hay mucha más conciencia sí y es el tema de la ansiedad de la depresión y hay gente que se sumerge tanto en ese punto pasé dos veces por depresión a raíz de de esta no yo yo creo que fue al revés yo creo que la depresión me llevó a las drogas ok sí sí de alguna manera creo que en mi caso no sé que cada ser humano pues es distinto creo que de alguna forma esto humaniza la imagen de totalmente de huaycú porque a veces creo que la gente te ve como mira este tipo llegó a ser imagen de mastercard wow y tal y yo eso no es para llegar ahí eso no es de la noche de la mañana pues yo tengo ya 10 años dedicado de lleno a la gastronomía aunque hace 14 años fue que me me gradué de esto pero digamos que en el tránsito de la adicción esos cuatro años fueron entrar salir no era disciplina o sea me iba bien pero no estaba explotando todo mi potencial mucha gente me ayudó a salir de ese mundo creo que no no hay nadie que logre salir de eso de forma real y funcional o sea más allá de parar el consumo o sea que parar el consumo no necesariamente te hace funcional no puede ser que estés como viviendo una vida muy flat creo que nadie se convierte en un reeducado funcional sin sin el apoyo de su familia de sus amigos de la gente que que de alguna forma tú le importas de verdad exactamente es vital para eso si ven a alguien en transitando esto la adicción no es una sinvergüenzura eso es una enfermedad pues o sea si bien hay personas que se intoxican socialmente por así decirlo y lo logran de alguna forma integrar a su vida sin ningún tipo de problema hay personas que no pues personas que no podemos sí todos somos distintas exacto hay personas que y es una enfermedad no creo que de alguna forma alguien juzgue a un diabético por ser diabético pero la adicción es muy similar tú te metes algo a tu cuerpo que te hace daño el adicto se mete digamos en la sustancia el tóxico la droga y digamos que el azúcar es lo que de alguna forma le echa broma al diabético entonces si 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 algo quiero dejar de esto que es la primera vez que lo hablo tardense un poquito en juzgar a alguien que esté transitando la vida de la adicción no sabemos el proceso que nadie está viviendo y es muy importante saber que en casi todas las familias hay alguien que de alguna forma o ha pasado por eso o está pasando por eso o muy probablemente va a pasar por eso sobre todo los chamos que los estímulos ahorita son demasiado rápido demasiado constantes etc también he visto que hay chamos que viven la etapa rápido sabes como que que van a hacer tapas ya y listo ya pues pero visto casos que hay que ayudarlos y que lindo que hables esto y que te expreses y que se haya algo se nota que es un tema ya muy es superado en ti es un tema que ya lo puedes bueno mañana no sé que haya pasado pero hoy estoy bien exacto hoy nos mostramos bien hoy mostramos nuestra mejor cara pero sabemos que estamos propensos y más que todo en esta sociedad que es como que el mensaje que siempre busco dar con esto de la perfección que no ven que no juzguemos que seamos tolerantes con las personas porque no sabemos el proceso que están viviendo esas personas entonces veíamos a White Cook en redes sociales mucha gente puede decir que tú eres una persona muy cerrada una persona muy dura o muy brava porque si a primera vista te puedes mostrar muy serio pero en realidad yo que te conozco sé que eres una persona sé que eres una persona muy sensible que cuando te entregas das todo por esa persona vamos a entrar en el tema del amor no te quiero destruir yo soy un comotona es verdad es completamente cierto bueno en el tema del amor te voy a leer las cartas no me tiras esas cartas se dañaron mira te tengo aquí un closet de mujer ok yo quería vestirte pero no no tengo ya yo te tengo un regalito a propósito del closet tú que me dijiste ayer del tema de la escarabota yo no le echo azúcar en la escarabota ok me digas me voy a hacer este tema aquí bien me encanta que bruto me encanta mi favorita ya me encanta no me voy a quedar yo también te tengo un regalo pero eso es al final ajá que cool para echarte el cuento breve de este tema más o menos lo hablamos ahí antes de empezar esto es un capricho un invento que tengo hace años de querer de alguna forma plasmarla tus ideas sí y sobre todo que ese island de cocineros etcétera y tal que creo que de alguna forma se extiende mucho a lo que es el calé caraqueño entonces por eso ando hoy con eres tu perrito ajá ya vamos a ver la colección próximamente pero me encanta esto versión beta versión beta las carahotas no llevan azúcar no no para mí tampoco bien eso no es un postre ahora y con el respeto a los orientales también vamos a hacer una que diga las carahotas si llevan azúcar porque de alguna forma somos inclusivos somos inclusivos exacto no hablamos no hablamos no hablamos mira entonces Gabriel Brandelli que es digamos la persona que de alguna forma las confecciona se le ocurrió todo este tema de mira vamos a ponerle esta cosa que brille para que ella brille etcétera y tal que cool me encanta un regalito gracias ah bueno esto no es un regalo esto no es el regalo pero ahí tengo unas prendas que yo quiero que tú las veas ok te vas a levantar con cuidado ok nuestra palita que no me que no me llegue a la espalda por favor vas a seleccionar una o dos prendas con las que tú vestirías a tu mujer y a él ok y vamos a hablar del tema de waikug en el amor con ninguna así mismo bueno porque la partí mi nombre de la actividad no es machete pero ay no se van a reír ¿por qué pues? no no ajá vístela vístela ¿cuál es mi ocasión? tú la eliges ok digamos que vamos a hacer una cena y tal mientras hablas de cómo es esa mujer ideal ¿esto es como la parte de arriba o la parte de abajo? esa es la parte de abajo es una espalda ok vamos a ver estos gustos de este hombre ya va ya va ¿qué tal? yo soy así medio como casual mientras tú estás ahí gracias a Agua Pura Vida y a Carbone por hidratarme en este momento hidratarnos sería yo vine como por aquí por ahí blanco y negro para almacenita y yo cocino ok ¿qué tal? pero ella tiene que lavar los platos porque pero tienes una camisa blanca se va a mojar la camisa se la quito se pone mi delantal ¿me llevo esto para allá o lo dejo aquí? no, 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 déjalo ahí ya sabemos que blanco y negro pero ¿por qué? ¿cómo es esa mujer? que tú es que me imaginé el pedo de una cena yo estoy cocinando estamos medio vestiditos chéveres ahí para pasarlo bien una cena amena exacto una conversación descríbeme a esa mujer te describo a esa mujer porque yo sé que tú eres una persona ¿verdad? que tú eres una persona que das todo por la persona y quizás hasta de más es probable ¿pero qué es lo que hace que esa persona haga qué? huaycú de todo a ver digamos que recibir lo mismo o sea que sea recíproco sí yo no creo en ese tema de que si ay da sin esperar más cambios y tal eso se lo da al Dalai Lama y a todas esas personas que tienen esa elevación espiritual demasiado fuerte yo creo que en el amor eso no no cabe porque ¿para qué te vas a enamorar solo? creo que eso de repente ¿cuántas veces te has enamorado tú? wow yo creo que tres sí tres tres veces así olín ¿hace poco alguno? sí caramba sí esa es fuerte declaración sí sí sabes que hay una frase tuya este bueno esto me lo vas a contar mientras pasamos al siguiente reto ok el siguiente reto es patrocinado por Eugenia París chico ¿y qué tal si te maquillas? mano ¿es en serio? ¿es en serio? mira aquí tienes el espejito tienes polvo tienes labial mano ¿es en serio? una franela con una mano ¿qué? mano se me ocurre ajá hay una frase que tú una vez me dijiste ok que disfrutar ¿y tú vas hablando y yo me voy maquillando? claro ¿y esto me necesito así como? no con la mano así exótico ah ok ah pero mira él sabe aplicárselo ajá y con este dedo que este dedo tiene menos fuerza ¿este? sí eso me lo enseñó Natale Moretti hay una frase que tú una vez me dijiste que disfrutar de tu soledad a los 20 es una reacción y a los 30 una elección total ajá cuéntame ¿por qué? o sea descríbele a las personas o explícale a las personas esa frase este mientras te vas maquillando o sea ¿es en serio? obvio bueno está bien está bien ok ¿te imaginas que supiera? ah ese es el corrector sí y esto para qué sirve para aprender para las ojeras o sea tú te aplicaste mal el polvo eso es una burda de echar ajá no pero ya déjame ayudar parezco un mapache así horrible ay Dios este hombre creo que por ahí debería salir ah mira aquí está me encanta o sea ¿sabes qué me encanta? estoy seguro que tu novio me va a ver esto y después me echa le quiero arriba totalmente pero a ver si él sí no 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 así y así ajá menos mal que Moe y se fue total tal pana por allá de los tragos que ajá ok ajá ¿cuál era la pregunta? porque ya se me olvidó ajá la soledad el que soy es pelotero chico y me va a poner que esto es ajá ajá bueno te ves cuestión de actitud ajá exacto ajá la soledad a los 20 es una reacción y a los 30 es una elección coño yo creo que a los 20 yo o sea lo que pasa es que creo que es un tema muy personal porque a veces cuando uno asume esos clichés esos dichos y tal y los generalizas tú crees que de alguna forma eso aplica a todo el mundo y yo no soy tan importante como para que lo que yo pienso aplique para todo el mundo pero para mí de los 20 a los 30 era así yo lo que quiero es salir a rumbiar echar bromas joder esa etapa esa etapa entonces digamos que estar solo era más una como un detox a todo eso wow de los 30 a los 40 ya yo empecé como a decir ¿qué edad tienes tú? 37 cumplo el 17 de febrero ah noté digamos que cuando pisé los 30 empecé así como que ya va ajá ok ya tengo la carrera de alguna forma ajá tengo la carrera tengo de alguna forma tengo el concepto ya sé para dónde quiero ir ajá ahora cuál es la cosita esa negra ajá ya sé ¿qué cosita negra? ah pero tú sí sabes ese es para la ceja ¿viste? bueno pero es que yo ¿te vas a hacer la ceja? ok ajá pero es que es para la ceja para ver te las peinas me peino así ajá no sé como tú después que te las peines con el wow qué técnica pero te ves bien me veo fino sí ajá ajá ya me peiné ok bueno ¿qué es lo que tú quieres? mi idea aquí está el labial oye este es el labial ajá esto se fue la mierda quiero que sepan que soy un valiente soy el primer total total 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mujeres un pana por allá y yo curso de maquillaje y los homofóbicos que están por ahí tardan en juzgar caballero ajá pero miren la técnica ajá es la primera vez que te te ¿sí? sí pero te va bien tranquila ajá ajá y cuéntame cada vez me la voy a ver con mi papá ajá cuéntame ¿cómo es eso de los cocineros no pueden tener panza? bueno yo vamos primero con lo de los 30 a los 40 ajá a cerrar la idea para no hacer como ajá ¿cómo me veo? ¡suf! ¿a ti tomar? dog face ok que divina ya uno busca más como centrarse y te das cuenta de que tienes que de alguna forma ya no te puedo tomar en serio tienes que de alguna forma distraer ¿ves? tienes que acabar con las distracciones ¿no? ok entonces cuando tú tienes que salir de todo ese tema de las distracciones ya la rumba la chadera de broma etc ya pasa un segundo plano los trasnochos etc entonces estoy emprendiendo ya es como que el cuerpo no te da para todo o sea dentro de todo o sea a pesar de que tienes 36 años o sea incluso cuando yo te conocí y dije 36 años ¿en dónde? no parece porque eres muy jovial eres una persona súper chévere bueno con los tuyos claro me maquillo te maquillas y ya y listo estás regia uff si te muestro dígame dígame los colegas míos que va a estar bueno ajá y bueno con respecto a la parte física en un momento tú fuiste gordito claro y luego descubriste como que tu parte fitness ok a ver digamos que fue siempre fui atleta pasé por todo el tema de las drogas y digamos que con las drogas no fue que engordé pero sí y esto qué bueno que llegamos a esto con los antidepresivos sí cuando estuve tomando antidepresivos llegué a 100 kilos casi que para mí es un sobrepeso porque yo 79, 80 digamos que es como el peso ideal creo que el peso ideal eso ya como que ha sido un paradigma roto pero pero para estar sano ese es mi peso y yo tenía como 20 kilos encima y no tenía nada que ver con de hecho no comía mucho yo creo que era como una respuesta hormonal de mi cuerpo a todo eso disculpe que estoy teniendo la vida lista que sí te lo quiero deliria vamos a limpiarme un poquito ¿puedo? sí, sí, sí un poquito aquí así mierda y bueno en este momento cuando tú estabas ¿te ponen piquita esa grosería o estás para decir que esto es YouTube ¿no? sí, total esto es mayor de 18 ajá cuando tú estabas en ese proceso de los antidepresivos que te aumentaste de peso fue entonces contraproducente hermano ven acá como esto que es antidepresivo pero entonces me pongo gordo y me deprimo porque soy gordo o sea y entonces después volviste como que tu rutina fitness empezamos de alguna forma a hacer lo que ellos llaman el destete del antidepresivo como tal y empecé a entrenar de nuevo después de eso me puse como meta en ese momento correr un maratón corrí 13 bajé los 20 kilos más bajé más bajé 25 porque correr pues claro eso es un cardeo una demanda calórica yo me comía que si tenés hamburguesas al día y estaba con hambre y fino porque todo lo quemo claro este después de alguna forma me di cuenta que me hice esta pregunta decía yo estoy huyéndole a algo o estoy corriendo hacia algo eso es una pregunta que se hace mucho me di cuenta que estaba usando el running de alguna forma huyendo de cosas y lo paré ya tengo que afrontar también lo que lo que me está llevando a de alguna forma a drenar ese no generalizo pero yo si me he dado cuenta que la mayoría de personas que acuden a eso de forma tan asidua y tan fuerte a veces están como claro drenando de esa forma en un problema en una situación entonces me di cuenta y dije mira yo quiero correr hacia algo ok y cuando te das cuenta que correr hacia algo no es tan productivo le vas entonces es como te vas replanteando y bueno ya llegamos que si al final pero yo quiero que tú antes ya se acabó ¿querías maquillarte más? no sé si maquillarme pero bueno yo quiero que tú dejas una pregunta al aire ok este y una frase o una reflexión un último mensaje por así decirlo este para las personas que nos escucharon y en base a lo que tú has vivido ok la reflexión para dejar la pregunta en el aire después después digamos que toda esa controversia que han generado este tipo de cosas como las carotas llevan azúcar las carotas no llevan azúcar de repente le pongo mayonesa a la yaca lo que no y toda esa controversia y todo ese debate que ha generado eso yo que sigo acá en Venezuela que sigo apostando y que a mí me gusta vivir acá me gustaría dejar como que y si aplicamos toda esa energía a la gente para ver a quienes escogemos para que lideren a la sociedad si de alguna forma nos dedicamos a ese tipo de debate también un poco ¿no? claro de forma disciplinada y casi diaria ¿no? porque crearía yo que lo político nos afecta a todos aunque de alguna forma estamos viviendo una realidad ahorita que le evadimos un poco porque estamos saturados pero eso es como levantar la alfombra y poner el polvito abajo y poner la alfombra y creer que eso está ahí pero eso igual se está ahí claro de que está está entonces si tenemos energía para este tipo de debates que los hacemos hasta joviales ¿por qué no podemos debatir en base a lo que a ti te gusta y lo que a mí me gusta y no nos molestamos exacto respetando siempre la visión bueno hablábamos el otro día de la parábola de la tolerancia o sea tolerar al intolerante esto es un tema es complicado porque si el intolerante se hace con el poder o acaba con la con la tolerancia y touché pero sí yo quisiera eso como como parte de lo que yo he vivido porque mi papá es militar de alguna forma pero él gravitó durante muchos años alrededor de la política y parte de mi adolescencia y mi crecimiento fue alrededor de eso sí totalmente entonces es como algo que me tocó aprender y dije esto es demasiado importante como para no estarle prestando atención ¿sabes? y una pregunta para allá bajarle un pelín a la intensidad para bajarle un pelín a la intensidad que me encanta hacerle esta pregunta siempre se la hago a todo el mundo es imagínate que estás con recursos ilimitados que puedes escoger lo que sea en el planeta y te quedan cinco minutos de vida ¿cuál es tu comida? wow wow ¿qué te comes? ¿qué tal? me encanta esa pregunta ¿te gusta? crack respóndelo pues no en el próximo episodio en el aire ¿verdad? exacto pero responde con todo corta ok ahora no 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 podemos cortar ¿te quedan cuatro minutos? ya ¿te quedan cuatro minutos? ¿estás perdiendo? un perro caliente no mentira una arepa ¿una arepa? ¿de qué? reina pepeada pero eso fue lo que desayunaste me encanta ¿qué tomas? agua con agua estoy bien con cinco minutos de vida tú estás a tomar agua para irte a la paella sí un agua pura vida ¿por qué no? es divina está bien no totalmente una arepa pero bueno hasta acá llegamos de verdad gracias por venir gracias por abrirte por hablar de tus derrotas de tus fracasos y de cómo surgiste y cómo te levantaste eres una persona de verdad digna de bueno todo el mundo se lo digo pero es que las personas que traigo para acá son dignas de mirar y son personas que le tengo mucho respeto mucho aprecio y eso pasa contigo desde el día uno que te conocí vi en ti una persona muy segura y qué increíble conocer todas esas capas que hay detrás y descubrir que pasaste tantos procesos para ser quien eres hoy y eso es lo increíble y lo que de verdad te aplaudo por favor eres un genio si me permite decir una última cosa adelante digamos que hablé como que de las adicciones para para los que están alrededor es el adicto pero también quisiera dejar de algo a las personas que están transitando ese camino claro si ustedes deciden de alguna forma salir de eso y transitar un lado más positivo en la vida no esperen aplausos porque de alguna forma ustedes lo que están haciendo es lo que tienen que hacer para curar su enfermedad y para sentirse mejor si es que se le puede decir que tiene cura porque no la tiene se controla entonces ustedes lo que están es ocupándose de su vida eso es una mayor cosa ustedes tienen que enfocarse en salir de eso seguir adelante y no está esperando refuerzos positivos porque generalmente no llegan nunca esperes si entonces si lo estás esperando tú estás también saboteando entonces es como y pasa mucho es muy esa situación es muy amenaza incluso cuando estás en el periodo de ansiedad o de depresión estás esperando un brazo un brazo mío un abrazo de una persona algo caluroso y que bendición que lo tengas y parece que cada vez más escaso es lamentable pero cada vez más escaso la gente que conecta porque todo el mundo también está sobre todo en Venezuela está en su peo entonces conectar con alguien que de repente tiene otro peo es difícil pero qué bendición es los que logran conectar pero si no tocaste ¿qué vas a hacer? te vas a quedar pegado y piensa primero en ti segundo en ti y tercera en ti exacto para los demás exacto y bueno gracias por de verdad venir ya saben que se tienen que suscribir y hacer todas las cositas que tienen que hacer aquí me pueden dar una donación o nos pueden dar una donación a Patreon a todo mi equipo hermoso educavista están bellas y bueno ya saben que se suscriben ven el próximo capítulo comenten hagan sus preguntas que voy a estar más colectivo me encanta yo lo traje para eso de verdad gracias un abrazo y un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo que no